Si es cuestión de confesar No sufrí para el café No entiendo de fuego Creo que una vez fingí Me fumé hasta el parque Es un mazo sorrero Y para ser más franca Nadie piensa en ti Aunque te da el mismo Si es cuestión de confesar No cada uno deslegué Y me van los domingos La verdad es que también Tu luna besame es Sobre todo cuando hay frío De mí que nada es fácil Y ahora es la vez que me conoces ¿Qué? 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 Se me presenta que es mejor Y no hay que hablar de vez Empezar por un mismo Y no hay que hablar de vez